En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes cambiar rápidamente el nombre de tu canal de YouTube. Es muy sencillo, pero si no sabes dónde está, es posible que no lo encuentres. Y para ello nos vamos a venir al canal de Tutoriales 3.0, tu canal de tutoriales. Y para cambiar el nombre, lo que vamos a hacer es ir a Creator Studio. Nos venimos aquí arriba a nuestro perfil, le damos click y le damos al YouTube Studio. Una vez que estamos en YouTube Studio, nos vamos a Personalización. Aquí es donde podemos cambiar el diseño de nuestro canal, pero nos vamos a ir a Información Básica. Y aquí fíjate cómo poner nombre y descripción del canal. Si le damos aquí al lápiz, editar el nombre del canal, aquí podemos cambiar el nombre y poner el nombre que queramos. Antes que nada, decirte una peculiaridad, y es que a mí solo me aparece el nombre. Y es que aquí se pueden dar dos opciones, que te aparezca como a mí, que te aparezca el nombre y simplemente cambies el nombre, o que te aparezca nombre y apellidos. Si es el caso, es porque tu canal lo tienes como canal personal, no como canal de marca. Y es que cuando creamos un nuevo canal, al principio nos dije que elijamos cómo queremos que sea nuestro canal. Un canal personal, utilizando el nombre y apellidos de nuestra cuenta de Google. Un canal de marca, que yo obviamente te recomiendo que siempre crees un canal de marca. Y dirás, bueno, yo mi canal lo tengo como canal personal, ¿se puede cambiar a canal de marca? Pues si ese es tu caso, te voy a explicar rápidamente cómo puedes cambiarlo a canal de marca. Para ello nos venimos a Configuración, luego venimos a Canal, Configuración Avanzada, y debajo del todo vamos a Gestionar Cuenta de YouTube. Una vez aquí nos vamos a Configuración Avanzada, y aquí tenemos Mover Canal. Mover canal a tu cuenta de Google o a una cuenta de marca diferente. Si le das clic aquí, podrás cambiar tu cuenta personal a una cuenta de marca y viceversa. Esto es muy útil para tener cuentas de YouTube en las que no tengas el mismo nombre que tu cuenta de Google. Si tu cuenta personal de YouTube le cambias el nombre, también cambiarás el nombre de la cuenta de Google. Por eso siempre es recomendable cuando crees un canal de YouTube, crearlo como cuenta de marca. Y ya has visto lo fácil que es cambiar el nombre de tu canal de YouTube. Antes de acabar, decirte que el nombre lo puedes cambiar hasta 3 veces en un plazo de 90 días. Pero yo te recomiendo que elijas un buen nombre del canal y tengas el mismo nombre desde el inicio. Y hasta aquí este vídeo de cómo cambiar el nombre de tu canal de YouTube. Espero que te haya servido. Y si es así, dale un buen like a este vídeo, suscríbete al canal si todavía no nos tapas, y nos vemos en próximos vídeos. Chau!